Doctor Germán Vargas, usted ha sido mi compañero de trabajo en estos últimos seis años. Comenzó como Ministro del Interior y de Justicia e hizo una gran labor. Luego asumió el Ministerio de Vivienda y juntos trazamos unas políticas que los colombianos y sobre todo muchos de nuestros opositores decían que era imposible de lograr. ¿Cuántos nos dijeron que éramos unos demagogos, que no prometiéramos lo que no podíamos cumplir con las 100 mil viviendas gratis? Ya vamos en 130 mil. Luego usted me aceptó ser mi fórmula de vicepresidente en las elecciones. Ganamos las elecciones, un mandato claro del pueblo colombiano y lo encargué de la infraestructura, de la vivienda y del agua potable. Y usted ha venido dando resultados en esos tres frentes todos los días. Todos los días lo vemos detrás de los concesionarios. El doctor Huertas puede ser testigo detrás de los constructores, diciendo cumplan aquí, cumplan allá, poniendo a trabajar 24 horas al doctor Andrade, al ministro de Transporte. Y ahí están los resultados que estamos viendo. Esto que estamos inaugurando es una prueba de su capacidad de ejecución, señor vicepresidente. Y con esa misma capacidad lo quiero ver a partir de la semana entrante también ayudando al sí al plebiscito. Sí al plebiscito, porque él tiene razón. Yo le pedí al doctor Germán Vargas, dedíquese a la infraestructura, dedíquese al agua, dedíquese a la vivienda. Pero ahora en las próximas cuatro semanas no va a desamparar esa responsabilidad. Pero con su tremenda habilidad política también se va a dedicar a empujar esta votación más importante para Colombia, como es decirle sí al plebiscito. Gracias.